BOOMBOX Colombia va a ser sede de la COP16, la cumbre mundial para hablar de cómo protegemos a la biodiversidad. Va a recibir el país a más de 14 mil personas para hablar del futuro de la tierra y de sus especies. ¿Son realmente importantes estas cumbres? ¿Cuál es su impacto? ¿Ayudan realmente a la biodiversidad? ¿Desde cuándo se celebran? ¿Y por qué Colombia? Desde la coyuntura de las noticias, nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un videopodcast disponible en todas las plataformas de audio y en BOOMBOX.com. Bueno, Teresita, viene a finales de octubre un evento realmente exótico para Colombia. Para el mundo no tanto, pero para nuestro país sí. Y es que vamos a ser sede de una cumbre con un nombre que muy pocos saben qué significa y que se llama la COP16. ¿Qué es la COP16? COP quiere decir, Juan Roberto, la conferencia de las partes. Y en este caso estamos hablando de las partes, los estados, que son 196. Esos son todos los estados del planeta. ¿Esas son las partes? Son las partes que firmaron el Tratado de Biodiversidad, de proteger la biodiversidad en 1993. ¿Por qué 16? Porque se reúne cada dos años, desde el 93, 94 en adelante, hasta ahora está la reunión número 16. ¿Por qué escogieron a Colombia y por qué a Cali? Colombia, porque Colombia es el segundo país más, y esto es clave, megadiverso. No yo no estoy hablando de que sea diverso, que tenga muchos animales, muchas plantas, muchas, no. No, megadiverso. Y eso es importantísimo porque Colombia es uno de 17 países que son megadiversos. Dije 196 países protegen la biodiversidad, pero solo hay 17 megadiversos. ¿Qué es megadiverso? Megadiverso es que tiene más de 5 mil especies endémicas, nativas, que hay que proteger. Y que además tiene un litoral de costa con un ecosistema marino importante. Usted me comentaba el otro día que somos los campeones mundiales de las especies de aves. Pájaros. En pájaros somos los campeones. El país que más pájaros tiene, más de 1.700, 1.800 pájaros distintos en el mundo. Qué maravilla. Y es que los pájaros son importantísimos para el planeta. Es más, los primeros protocolos, las primeras veces que los países decidieron proteger lo que tenían, la diversidad biológica, las plantas, los pájaros, fue los pájaros. Aquí tenemos páramos, aquí tenemos mares, aquí tenemos ríos. La riqueza que tenemos en Colombia, creo que no la tiene nadie o muy poquitos, como dice usted. Más del 50% de los páramos, como decían los pájaros, que los han protegido desde 1.900. Teddy Roosevelt, presidente de Estados Unidos, en esa época, hizo un decreto protegiendo las águilas. Es decir, tenemos de todo. También tenemos orquídeas. Somos el número uno en orquídeas en el mundo. Y tenemos en una zona donde se va a hacer la COP, que es en Cali, que hace parte del Valle del Cauca. Y de algo que llaman los que saben, los biólogos, el chocó biogeográfico o bioestratégico. Que entiendo es el banco de niebla que produce más agua en el planeta. Los bosques de niebla son importantísimos para producir agua. Más importantes que los páramos, o igual de importantes. Compiten solo con el Amazonas. Y el más importante del mundo, el más grande, está en el Pacífico colombiano. Que es toda esa franja entre el norte de Ecuador y llega hasta el tapón del Darién. Sí. Es impresionante. Teresita, ¿de cuándo acá el mundo se empezó a preocupar por qué hay que proteger el planeta? Exacto. Hablábamos de los pájaros en 1900 con Roosevelt. Antes de eso, en el siglo XIX, la gente se empezó a preocupar por las ballenas. Que estaban en vía de extinción porque las cazaban para hacer velas, para iluminación. La grasa de la ballena es muy fuerte. Para comer, empezaron a preocuparse por las ballenas. A raíz de un libro que se llama Moby Dick. ¿En qué año? Estamos hablando del siglo XIX. La gente empezó a pensar en que hay que proteger las ballenas. De ahí en adelante nos hemos preocupado por proteger especies que de pronto vemos que había muchas y se empiezan a extinguir. Hoy en día tenemos este protocolo que data desde hace 30 años, 1993. Teresita, lo que llama la atención es que el mundo no solamente convoca a estas cumbres como a la de biodiversidad. También hay otra de cambio climático. ¿Dónde nacen esas cumbres que buscan proteger al planeta en toda su dimensión? Esto de las cumbres nace en realidad de los países que se afilian a diferentes tratados. Y acá lo importante es cuáles son esos tratados. Que empiezan a gestarse desde el año 72. Sí. Cuando se habla de la Comisión Brundtland. Sí. La señora Brundtland en Noruega fue una señora que nos puso a pensar con una frase muy sencilla. ¿Qué era cuál? Yo heredo la tierra de mis padres y se la quiero dejar a mis hijos tal y como la recibí de ellos. Ah, sabia. Sin gastarles nada de más y que ellos puedan también subsistir en esta tierra. Imagínese eso. Y desde ese momento uno ha escuchado la cumbre de Kioto, el tratado de Kioto, el tratado de París, sobre temas de cambio climático, sobre emisión de gases de carbono, que generan todo lo que ya sabemos, gases de efecto invernadero. Pero la pregunta del millón es ¿para qué sirven esas cumbres? Sirven para que nos... generar conciencia, tomar conciencia de lo que está pasando en la tierra, tomar conciencia de que sí, el calentamiento hay muchos que dicen es un proceso natural. Vino la era de hielo y después viene un calentamiento y puede ser natural, pero lo estamos acelerando. El hombre ayuda y bastante. Y eso no es natural. Y lo otro importante, ¿qué tanto peso tienen las grandes potencias que son los que más contaminan? Que son las que más contaminan. Pues Juan Roberto, hablaste del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto dice que hay países que tienen que reducir sus emisiones de acuerdo a lo que producen. Pero China, por eso las grandes potencias. China en el protocolo de Kioto dijo, sí, un momentico, pero es que hay países como Estados Unidos, la Unión Europea, que hicieron lo que quisieron en el siglo XIX. Arrasaron con selvas, con montañas, con todo. Y ahora que yo lo estoy haciendo para yo desarrollarme también, me dicen que no, acá hay un problema y no estoy de acuerdo. Entonces, las grandes potencias juegan un papel importante, pero en ese momento, y esto vuelve y cambia después con la cumbre de París, se tomó la decisión de que los países que estaban en vía de desarrollo no tenían que mitigar tanto sus emisiones como los del norte. En París cambió y hoy en día es voluntario. Los países dicen, yo quiero hacer X aporte. Entonces, pues, ahí depende. Los que no somos expertos en el tema, Teresita, vemos eso, ese tipo de compromisos como palabras que se la lleva el viento. Y sabe, le pongo un ejemplo. Estados Unidos, que es uno de los países que más contamina, hoy está produciendo petróleo como nunca antes en su historia. Entonces, al fin, ¿qué? Y él no era miembro ni del protocolo de Kioto ni de ninguno. No le interesa. Es decir, el desarrollo primero. Yo vuelvo al tema, Juan Roberto, me preguntabas, ¿para qué importa esto? Para que las nuevas generaciones tomen conciencia. Y uno sí ve que la juventud hoy recicla, toma conciencia. Los jóvenes son los que están metiéndole duro al tema. Yo creo que eso es un buen resultado de estas cumbres. Sí, pero más allá de eso, habrá un momento en que el mundo escoja líderes para gobernar a los países que defiendan el medio ambiente. Y se lo pregunto porque miren lo que estamos en Colombia, que hay que producir petróleo y gas porque se necesitan. Pero también los que defienden al planeta dicen, ojo, porque tenemos que cuidar al planeta. Qué debate, ¿no? Qué debate. Hasta dónde tengo yo el derecho, como decían los chinos, y Brasil, que es muy importante en estos temas. Es el número uno en megadiversidad. ¿Hasta qué punto, dice Brasil, tengo yo que sacrificar mi desarrollo como país, el buen vivir de mi gente, por cuidar al planeta? Ese es un tema. ¿Hay Colombia qué papel juega en esa ecuación? Es muy pequeño, pero va a ser sede. Digo, pequeño frente al concierto internacional, pero va a ser sede de esta cumbre. ¿Para Colombia qué puede significar? Es pequeño, pero tenemos precisamente el bosque de niebla, toda la niebla del mar. Pero gigante en biodiversidad. Sí, tenemos parte del Amazonas. Y es que esos 17 países que tienen la mayor diversidad del planeta, y que solo tienen 10% del territorio del planeta, pero 70% de todas las especies, 5 son amazónicos y ahí estamos nosotros. Colombia va a un papel clave para la protección de los mares, de los bosques de niebla, de los pájaros, de los páramos, importantísimo, y del Amazonas. Somos grandes en el tema de desarrollo. Sí, pero ahí el gran reto que tenemos para cuidar semejante tesoro que tenemos, Teresita, es la minería ilegal, el narcotráfico, todo el tema de esa explotación criminal del oro, el cuidado de las aguas, el manejo de las basuras. Todo es un tema de conciencia y de sociedad. Como decía, somos grandes en desarrollo sostenible, en esa preocupación, pero también tenemos grandes retos por delante. El tema del planeta es cuestión de supervivencia, Teresita, porque las noticias también tienen historia y contexto. Esto es Memorias del Mundo, un videopodcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Boombox ¡Gracias! 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 ¡Gracias!